Tocar guitarra, hacer nudos con cuerdas, salir en internet, hacer esculturas, algún deporte o cocinar, caminar por la cuerda, salir a hacer caminatas, ese es tu aporte a la cultura. Este es el Like, donde mostramos lo que te gusta. Bienvenidos. Harry Potter, pues en primer lugar empezó solo con la primera película. Desde la primera película tienen la habilidad de encontrarlo a uno en otro mundo. Entonces hay otro mundo y entonces yo quería que ese mundo se volviera muy real. Entonces qué más haciéndolo con los libros. Entonces empecé a leer los libros y desde ese momento todo empezó como una adicción a Harry Potter. Harry Potter de verdad es otro mundo, un mundo que tiene el cine y los libros, que tienen esa magia de transportarnos a otros lugares. Recuerdo la primera vez que vi a Harry Potter, estaba en Oviedo, bajando por las escaleras y vi un póster grande de Harry Potter y yo le pregunté a mi tía tía qué es Harry Potter. Y ella me responde, no, mira, Harry Potter es un niño mago, cuando salga nos la vemos si quieres. Y desde que la vi fue algo que lo conecta a uno, como amor a primera vista. El objeto más raro que he tenido es el mapa del medio orador. Pues en primer lugar porque en la película se ve como un objeto muy sencillo que tiene Harry. Entonces Harry lo dobla como quiera, pero el que venden o el que tengo es gigante y eso es un metro, yo no sé cuánto. Y me parece que es demasiado raro porque todavía no he sabido descifrarlo. Pues tiene muchos pliegues, entonces es difícil. Pero ese es el objeto más raro y yo nunca creí que iba a tener el mapa. Maury, I will be. Creo que Harry Potter también influyó mucho en mi vida porque es cuando empezó el gusto por la lectura, como quiero coger un libro y de un momento a otro uno y pasaba horas leyendo y uno quería seguir ahí y le parecía incluso más bonito ir a ese mundo que este, pues ya sabes la connotación. Rescato de eso. Me más rescato que el mundo de juegos uno también juega a pequeño y ahora grande veo que tiene otro simbolismo como es la lealtad, el valor, la valentía. Creo que es una historia que sí es larga, pero que de verdad uno siempre se va a mantener conectado, pero siempre va a haber algo que lo va a recordar a esa serie. Mi nombre es Sebastián Echeverry y yo soy fanático de Harry Potter. Yo inicié en esto de la poesía hace mucho tiempo, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo. Lo hacía muy empíricamente porque empecé muy pequeña, empecé cuando estaba en la escuela. Entonces a medida que fui creciendo y estudiando en el colegio, me fui dando cuenta que existía una manera de estructurar un poema y ya más adelante fue que me fui metiendo por el cuento de la música. Entonces fui conectando lo que estaba haciendo a nivel de escritura con la música y ahí me surgieron muchas más cosas que me enamoraron de escribir y de sacar lo que hay dentro de mí. El vínculo con la música empezó en la búsqueda de pronto querer que lo que estaba escribiendo tuviera recordación. O sea, no se quedara solamente en un cuaderno o en una página de un libro, pues si lo fuese a publicar o en una página de internet. O sea, yo quería que tuviera recordación en las personas y siempre he sido muy musical. Siempre me ha gustado mucho la música. Empecé indagando y experimentando en el pop. Empecé, luego seguí en el rock y definitivamente me enamoré del rap. Soy la más inteligente porque me hago la pendeja Con el tiempo como el roomy flow se añeja Soy el rejo y el hip hop es la mamá Que azota traseros y duro les da A mí se me activa al 200% la musa cuando Cuando estoy haciendo algo completamente distinto A escribir o a hacer música, algo completamente distinto Estoy caminando, estoy trotando, estoy con mis perros, estoy trabajando Y simplemente se me vienen ideas a la cabeza Entonces, recurro pues a la tecnología, el celular A escribir lo que se me va viniendo de golpe Luego, ya en las noches es cuando empiezo como a recopilar lo que ya en la semana Se me ha venido en ideas y empiezo a armar Si es una canción o si es un intro o si es solamente una idea de algo que quiero escribir No necesariamente tiene que ser un poema, sino algo que me salió De los últimos logros en cuestión de eventos Estuvimos en la vuelta a Rocombia Que hace la revista Shock Estuvimos también el año pasado en los clasificatorios del altavoz Estuvimos pues en la categoría de rap Fue representando a las mujeres Gusto mucho Realmente es un público completamente distinto Porque el rap que hago yo es un rap no underground Es un rap comercial Es algo alternativo también Entonces, no pensé que fuera como a hacer del agrado De los underground de Medellín Y gracias a Dios pues lo tomaron muy bien Me apoyaron mucho Estamos grabando intensamente pues como para sacar el álbum este año O por lo menos sacar gran parte del álbum Mi nombre es Carolina Cárdenas Más conocida como Leo el Poeta Y lo que me gusta es hacer poesía Acompañada de un beat de rap Yo empecé a montar en bicicleta Como a los tres años Que mi papá tenía una bicicleta verdecita con rueditas Y salía a montar con mis amigos Pero todos montaban sin ruedas Y un día yo le dije a mi papá que me las quitara Que yo ya sabía Y me las quite y monté como si nada Yo empecé en el ciclismo En las escuelas populares del deporte En el INDES Y como al año o año y medio Como pasé de categoría Me tocaba entrenar con Benjamín La Verde Fui campeón nacional tres veces En la modalidad de la contrariedad lo individual De la prueba por puntos Y la persecución individual Y la preparación fue demasiado dura Porque le tocaba a uno entrenar doble jornada Por la mañana, por la tarde Y era demasiado exigente Ser campeón nacional Fue un orgullo tanto como para mi familia Como para el club y las personas con las que entreno Mi gusto por la bicicleta No se quedó solo en las competencias ni en la pista Sino que también fue para salir a montar A dar vueltas con los amigos A molestar Y a ser mandados A ir al colegio Y la bicicleta es una parte fundamental de mi vida Mi nombre es Alejandro Arroyado Y lo que más me gusta es montar en bicicleta El gusto de las películas De los ochentas comenzó Más que todo fue por mi hermano Yo que tengo un hermano mayor Como de diez años Entonces en esa época Era el que digamos Me tenía que cuidar Tenía que salir conmigo para donde fuera Porque no tenía pues una niñera en la casa Esa época en donde a nosotros nos llevaba mucho Mucha película ya vieja pues en Betamax Del ochenta y tres, ochenta y cuatro Pues como cuatro años atrás Y ahí empezó pues yendo a estar con mi hermano Y ahí empezó ese gusto Yo me acuerdo muy bien de la primera Que yo vi con mi hermano En Betamax pues con el parchel Que se llama Deporte Sangriento Lo tradujeron como Deporte Sangriento Se llama Blood Sports Que es de pues el actor principal Es Jean-Claude Van Damme Uno cuando estaba pelado en esa época Uno podía sobrevivir viendo tres canales Hasta que algo, llega algo más que nos abre el mundo Que es el TV Cable Entonces llega el TV Cable Y que eran como doce canales Pero para nosotros era una cosa extensísima de canales Yo me acuerdo muy bien que ahí veía uno Fuerza Delta, Escorpión Rojo Películas de esas Por ejemplo una de las que más me acuerdo es Terminator La primera Esa sí me acuerdo muy bien Esa me la vi con mi hermano Ya había evolucionado un poquito más el TV Cable Y ahí me di Terminator Y la cosa que más me acuerdo y nunca se me va a olvidar Es que en esa película Terminator se saca un ojo Duro de matar Y Arma Mortal Fueron esas películas que O son esas películas que a mí no No me van a dejar de gustar nunca Arma Mortal es Una buena historia de De como dos personajes totalmente opuestos Empezando por el color de piel Uno es blanco, el otro es negro El uno es un conservador El otro es un loco que se quiere matar todos los días Se vuelven amigos En las características comunes de estas películas de acción Es que siempre hay un enemigo superpoderoso Las balaceras, las persecuciones Los choques, las explosiones Esas son unas cosas que Las peleas cuerpo a cuerpo Esas son cosas que Una película de acción debe tener Mi nombre es Diego Guisao Y lo que más me gusta son las películas de acción de los ochentas Un minuto de showtime La afición de llenar los álbumes del mundial empieza con la tradición de mi papá Él empieza a llenar los álbumes primero por su cuenta Después pasa esta afición a mi hermano Que es mayor que yo Y por ende se me pasa a mi la afición también Y ahí es que empieza el gusto y el amor de llenar cada cuatro años los álbumes del mundial Esto a partir del mundial del 70 Que fue un mundial recordado por todos nosotros Y ahí nació la idea de llenar todos los álbumes En este momento los tenemos todos completos El primer álbum en el que empecé a tener recuerdos Pues estaba muy pequeño Tenía cuatro años Fue de Francia 98 En el cual también firmé Pues dejé la primera firma sobre el álbum del mundial Y me acuerdo de unas que otras laminitas que ayudé a pegar Con Corea-Japón 2002 Ya estaba un poquito más grande Ya había más recuerdos de este álbum Me acuerdo mucho que ya fue un poquito más entregada la afición a mi hermano y a mí Fue ya los dos hacernos responsables de este álbum E irlos llenando entre los dos El álbum de Alemania sí tuvo un poquito de complejidad Con las laminitas de Japón Siempre también han sido muy escasas Fueron difíciles de conseguir Y láminas que alcanzaban alto valor para cambiarlas En Sudáfrica el dolor de cabeza fueron los brasileños Sobre todo lo que fue el equipo y el escudo Eran los más difíciles de conseguir Los estadios siempre son un poquito más complicados Hay unos que son muy repetidos Pero son los que en el mercado tienen más precio O te cambian por tres, cuatro láminas un estadio Este álbum de Brasil 2014 me puede dar el lujo de que ya lo tengo absolutamente lleno Y la mejor alegría es poder tener todas las laminitas de los jugadores de Colombia Que es nuestra selección Esperemos que esta tradición no pare acá Sino que continúe por muchos años más Mi nombre es David Gómez Y lo que más me apasiona es llenar los álbumes del mundial Diseñar botones no es como tan común Porque tú lo ves directamente en la prenda Pero no vas a ver como Ay mira no sé quién diseñó este botón de tal marca Sino que pues es algo que O sea es que es propio como de la empresa Porque la empresa distribuye los botones a la marca en sí Pero no pues que el botón sea tal marca Sino que o sea como es la marca en sí No se sabe quién diseñó el botón Se sabe quién diseñó la prenda Pues esa empresa de mis papás estaba hace más o menos 13 años Desde que tengo 14 años a mí me gustaba mucho hacer cartas Pues cartas para los amiguitos Y me gustaba mucho manejar el paint Entonces yo venía para donde los diseñadores Me fijaba yo qué hacían y ya Pero a mí me gustaría que le metiera esto y esto Pero yo aprovechaba no para el diseño Sino para fijarme yo qué podía coger para meterle a mis cartas Entonces ya poco a poco fue aprendiendo Ya como a los 16 vino un diseñador muy bueno Que fue el que me enseñó pues a hacer todo Yo venía solamente cada sábado Porque no me dejaban pues venir más que por el colegio y todo eso Me empezaron pues a manejar A enseñar cómo se manejaba la CNC Que es donde se hace directamente la marca Entonces pues como por ese lado Porque yo terminé metida en este rollo Y ya cuando el diseñador se fue Fue justo cuando yo cumplí eso Entonces me dijeron Si quieres te vienes a trabajar Y te ocupas vos de este puesto A mí me hace diferente de todos los diseñadores Que estoy constantemente bien como en el trabajo O sea yo estoy en la calle o estoy descansando Y si miro algo que a mí me llama la atención Yo soy como ah esto lo podía plasmar en un botón Ah que bacana mira esta figura Como quedaría en un botón Entonces para mí diseñar un botón Es como hallar la perfección en algo demasiado diminuto El problema de este trabajo Es que tienes que estar un mes adelantada Antes de que entre la moda ¿Por qué? Porque el proceso que lleva sacar un botón Y que le llegue al cliente Es más o menos de 30 días El cliente nos puede encontrar pues en las páginas de internet Y se localizan directamente con la gerente de ventas Viene y me lo plantea a mí Yo lo diseño Ella me lo aprueba Después de que ella me lo aprueba Yo vengo acá y lo programo Viendo que la herramienta de la máquina Pase por todas las líneas del dibujo que tú hiciste Luego de que ese carbón y acero se hacen abajo Pasan a una erosión Y ya luego de que los dos aceros están erosionados Se pasan a la troqueladora Que es cuando pasa la lámina y ya va a marcar el sello Ya salen las plaquitas Y ya empieza el proceso de troquelado El proceso para diseñar un botón es el siguiente Después de que el cliente llama Y dice las especificaciones Lo ejemplifico por ejemplo Él me dice Maribel yo quiero un diseño Que tenga un lagarto Y que encima diga Juanjo Entonces yo lo que hago Es irme directamente a buscar en internet Por ejemplo yo voy a escoger este Y lo que hago es irme directamente al Corel Y lo calco Y ya después de que lo calco Quedaría algo más o menos así Entonces ya acá Las especificaciones de este botón Sería un botón que es convexo Que tiene este decorado en bajo La letra en alto Y acá sería el lagarto Que el cliente me pidió Junto con su tache Luego de que yo calco el botón en Corel Lo llevo al Arcam Y le doy las especificaciones Entonces ya este botón acá Estaría listo para presentárselo al cliente Estas especificaciones que tendría Este sería un botón convexo Con estas partes que se ven en gris En alto relieve Esto en bajo Y ya el lagarto directamente Pues acá como lo bajé Y ya las especificaciones Pues que le hice Soy Maribel Jiménez Y me gusta diseñar botones ¿Y a ti qué te gusta? Piénsalo Sigue haciéndolo Enamórate de eso que sabes hacer Y que tanto te gusta Recuerda que todos tenemos Un talento excepcional Que nos hace únicos ¿Cuál es el tuyo? Nos vemos en una próxima entrega De like ¡Gracias!